¿Quién tira bien? ¿Dónde está perdido que yo estoy quitado? Si yo estoy cruzando, yo sigo pegado. ¿Quién tira bien? ¿Dónde está perdido que yo estoy quitado? Si yo estoy cruzando, yo sigo pegado. ¿Quién es el palo de panada? ¿Quién es el palo de panada? ¡Agua! 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 Mis maras y me guía para inspirar. El palo que te afuna que no hay más. Levantemos los trenos de mar. Levantemos los movimientos a ser la banda. ¿Quién tira bien? ¿Quién tira bien? ¿Quién tira bien esto que yo estoy quitado? ¿Quién tira el intercambio medio? ¿Quién tira bien eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!